¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Por la Escuadra, bienvenidos a Onda Mezquita Televisión... ...lunes, espacio de obligado cumplimiento para los amantes del deporte... ...y para los amantes sobre todo del Córdoba Club de Futura... ...hablaremos del Córdoba, hablaremos también de Balonmano del Ángel Jiménez... ...que tiene una trayectoria ascendente en la clasificación de Asobal... ...hablaremos también de atletismo y también del filial blanquiverde... ...pero nos vamos a centrar en primer lugar en hablar del Córdoba Club de Futura... ...que suma su tercer partido consecutivo perdiendo y se hunde irremisiblemente... ...en la tabla clasificatoria, vamos a hablar de lo que le está pasando al Córdoba... ...aquí en este espacio deportivo como siempre, como todos los lunes... ...y también como todos los viernes con don Rafael Seano... ...profesor, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy en plató, Pablo Sucín, delegado del Colegio de Entrenadores de Córdoba... ...Pablo, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Que sabemos que tiene la agenda últimamente bastante llena, ¿verdad? Siempre a vuestra disposición. Y como delegado de entrenadores, ¿cómo estás viendo la trayectoria del equipo? Que poco a poco subo en la tabla clasificatoria. ¿Le ves salida esto? Hombre, salida es difícil, la tiene difícil, pero siempre hay salida. Siempre hay salida. Todo tiene solución menos la muerte, que se dice. Pues si salida hay, salida la tiene. Lo que hace falta es cambiar la actitud y el estado de ánimo. El fútbol se mueve por estado de ánimo. El fútbol, lo tenemos el ejemplo del Barcelona. Tenemos el ejemplo del Barcelona. Con grandes futbolistas, con figuras contrastadas. Y ahí lo tienes, con estado de ánimo. Ayer aparecía un... ¿Pero cuál es el diagnóstico de este enfermo? ¿Crees que de encefalograma plano puede empezar a tener constantes vitales? Puede empezar y hay tiempo y hay... Como ya te digo, el que no riega no gana. Entonces ya vemos que con esta situación, con este sistema, con el otro, poniendo a los futbolistas... Se están poniendo todos los remedios posibles. A Roma por todo. Profes, profes. Tú ya me entiendes. Completamente. Y Rafael... Dime... ¿Qué sensación tiene? Otro partido que se pierde, se pone en remedio, se cambia de sistema y no se da con la tecla. ¿Qué pasa, Rafael? ¿Qué mensaje le da a la afición? Voy a decir una cosa... Quiero ser optimista. Porque yo he sido optimista toda mi vida. Lo que pasa es que el equipo me está... Me está hundiendo un poquito. Y voy a decir una cosa muy importante. El otro día, el día del Huesca, el equipo no mereció... Si no le echan al futbolista que le echaron, no mereció perder. Sí, a Gusa. A Gusa. A Gusa. A Gusa. La primera parte del equipo estuvo muy bien. Ayer, en la primera parte del equipo, tuteó a un líder, pero un líder con 8 o 10 futbolistas en primera división. Y con un fondo de armario que no vea, porque el fondo de armario, los tres cambios que te hizo fueron Lerma, Visto y Rubén. Tres futbolistas que están hartos de jugar en primera división. Y nosotros, en cambio, pusimos Pio Bacari, Esteve y otros chicos que salieron ahí a jugar que es Verdi. Entonces, hay una gran diferencia en el fondo de armario. Hay una gran diferencia de plantilla. Pero, de todas maneras, la incorporación de Gusa, la incorporación de Caballero y la incorporación de Javi Lara, sobre todo... Y de Vítolo. ¿Eh? De Vítolo. Y de Vítolo le está dando al equipo otras sensaciones. El equipo ya maneja balón, el equipo ya quiere jugar combinativamente, el equipo amplía el campo... Pero Rafael, de sensaciones no se vive. Bueno, ya, pero por algo hay que empezar. Es que realmente tú no puedes pasar del cero al infinito. Si antes no había ni sensaciones, ya hemos dado un escalón. Bueno, hay mucho de lo que hablar a lo largo del programa. También tenemos declaraciones de los protagonistas, voz de la afición, medios de comunicación también que se han sumado a todo lo que le está pasando a este Córdoba. Y recuerden, hablaremos de atletismo y también de balonmanos. En unos minutos comenzamos con todo el análisis deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!